vale maya tres personas tú bueno 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 ahora que tenemos por acá no sé tú vale va a dormir esa ropa la ropa de la armadura de el dragón arco va hola ahí de aquí no es por nada es por eso únicamente por el tema de la armadura hay ahora sí lo veo bien le pasa la armadura está pues feo tapos es lo que tengo que llevar a ver qué más tenemos por aquí hay algo más no no hay algo más nuevo no aquí está chimuelo como siempre todos por aquí a nuestro dragón no sé si lo conocéis ya o madre mía lo que tiene que pasar aquí tú por aquí a nuestro dragón que se ha desconocido ya a copito mira copito que es inmenso y por qué me ataca copito no me ataques copito no es a copito que es inmenso es que es enorme tío copito es enorme vamos a guardar aquí el gran y el mejor copito me desconocido no no me atacó esto de aquí los pinchos estos que tiene que voy su cría pues su cría tiene el mao no sé cómo estará cuidando la dimos a el mao espero que la esté dando bueno que esté cuando bien hoy aquí han entrado a alguien más a no me han reforzado esta piedra vamos bueno de locos vale vamos a las coordenadas para ir a un nuevo spawner el que es de waypoint es fauner a ver vamos al spawner a ver qué hay por ahí vale supuestamente aquí hay tres spawner de esqueletos y voy a sacar todo lo que queramos de huesos que nos hace falta para el bueno para hacer la carne del dragón y poder pues eso poder sacar voy a sacarlo a máximo nivel hemos estado en etapa 5 pero aún puede crecer más que es lo guapo la verdad lo heavy vale aquí en spawner aquí hay otro a ver están apagados dos pero tienen hecho rarete no es el tema de spawner aquí de esqueletos lo tiene hecho rarete esto por qué lo han hecho así y también está rarete aquí tienen tulvas pero esto es flutomático no anda y aquí abajo recogen todo no un poco ilegal no entonces caen aquí me van pegando con esto pero tiene que hacer con más altura así no está bien hecho ya lo caen aquí pero esto está bien bien hecho del todo si quiso hacer una granja para que caen un golpe y matarlos pero no está bien hecho la idea es buena pero no se ha terminado de hacer bien vale me de huesos claro lo que queremos huesos ahí vamos matando vale se puede ver a soltella huesos no 4 nada más mamá no tan mucho que tiene botín yo creo que no tengo ninguna espada con botín en casa verdad lo miramos no recuerdo ah y tiene aquí otro más vale tú 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 pues tipo me voy a un generador de esos a casa a hacerlo yo manual eh fuera coñas a hacerlo mejor vale eh pita la anguila 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 el pita la anguila tú que se miraría no no me ha empujado ah estoy muerto que me ha empujado tío bueno a ver como me ha sacado el caber de aquí no lo puedo creer como tío han puesto telaraña aquí tío ehm ahí vale esto fuera gracias que has clavado 10 besitos vale esto fuera 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 veis me parece por la espalda venga fuera 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 mueran muere 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 nah esta espada voy a sacarlo todo de una ya verás voy a tardar nada la cama acierto ahí estaba ahí está la camita acierto vale nada más como morir que sí esta espada pega menos pero también es cierto que tiene botín 3 que eso es good mmm de aquí no sale ninguno no sé cuántos huesos tendremos ya pero dos cofres y dónde está el otro a verlo mírale a ver voy rompiendo bloques y ya está aquí está vale 30 míralo aquí también está atascado míralo vale fuera fuera vale aquí hay un cofre mamá este lo han montado super mal tú puedes traer a mí para esa porquería sí la verdad que habría que hacer algo así este es super mal montado esto tío come un huevo ah vale la voy a haber hecho de otra manera tío la voy a haber hecho muy diferente y aquí ribbon y 13 vale no tiene pinta de nada más ok nada ese lo voy a sacar 100% vale el último me mato y nos vamos nos fuimos 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 vale apaga la cámara ¿dónde vas tú hombre ya le intentas subir venga ya hombre vale voy a intentar hacer el voy a intentar hacer el tema este de la comida a ver carne pollo ahí 3 4 5 necesito vale es uno aquí otro aquí otro aquí otro aquí otro aquí un pollito por aquí un pollito por aquí un pollito por aquí un pollito por aquí tengo un stack de comida ¿no? un stack de comida yo creo que con esto me sobra no hace falta nada más veis si me lo había muerto no estuvo a punto de morir pero no murió dejad hablar de mi pelo por favor ¿no veis que es una falta de respeto? todavía no he hecho el free reveal no lo entiendo venga esto lo pongo por aquí y vale comer a nuestro pedazo de dragón hostia se lo ha comido tú vale vive dragón ojo mira si crece ah ya no crece más tengo su pick ya no sirve los petty swiss uff aún no falta para que suba de nivel o sea está en el máximo más o menos tiene 179 días ¿eh? ¿qué haces? ¿qué haces? uff tiene 700 de vidas 607 sé que puede llegar a los mil a los mil y pico pero habría que estar haciendo huesos y demás todo el rato la verdad ahí baja ahí ven me atacan me atacan mira me atacan me atacan mátalos 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 muy poquito, pero es una putada. ¿Puedo hacer mitir a monedas? No, no lo sé. Es una putada, en verdad, eh. O sea, para llegarlo al nivel máximo. O sea, va a costar muchos webs y muchas cositas. Ya está, diría que tengo uno de los mejores dragones que hay en todo el server. Está en su pick, ya ves. Míralo. Qué barbaridad, tío. Es que es una locura, eh. Ven pa' acá. No, hombre, no, pero no cogeres esto, cabrón. Duerme. ¡Duerme! ¡Duerme! ¡No, los bloques de la casa! Puedo creer lo que me ha hecho aquí el puto dragón, tú. Mi casa, tío. Lo que me ha hecho el dragón aquí un momentito, tú. A ver, roca. Roca, ahí. De verdad que esto es de la cuarzo. ¿Y ahora qué? No lo puedo creer la que me ha liado, tío. Está chiquito, sí. Pequeñísimo. Está enanísimo el dragón. Madre mía, la que me ha liado aquí en cero coma, tú. ¡Mama! Y ande, copito. No, no, no. Me ha reventado la casa aquí, tío. Me ha reventado todo el cuarto que tenía. ¿Qué está jugando? Ni. Pero mal que juega Light, si no. ¡Mama! No voy a hacer un juego, si no. Madre mía, lo que me ha reventado aquí todo el mundo, tío. Al fin, pero si ahí el juego está en Minecraft. Ya voy a ir jugando Minecraft. A ver. Esto que hay aquí, ¿qué es? ¿Qué es esta casa? Libro y pluma, a ver. Decreto. Señor Auron, he anotado que has sido alguien muy fiel ante mí. En el día de hoy te tengo una misión. Va a ser mi mano derecha abartida. ¿Cómo? He mostrado, he estado pensando en mostrártenme directamente hacia ustedes el día de hoy. Para eso necesito que seas el encargado de hacer la comida, todas las instrucciones y herramientas, te las dejaré por pistas. Primero, revisa nuestro plato principal. La primera receta está dentro del horno que tienes en esta misma habitación. Necesito que hagas 30 jabalís a la fina hierba. Yo una vez terminado, enviaré a alguien a recogerlo. El rey de Sunda que la papa. Besos. ¿En serio? No, no. El horno era bomba, ¿verdad? Bueno, no lo sé, pero voy a poner un horno bomba y me la pela. Solo por si acaso, ¿eh? Tú, 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 tú. Vaya líquida de evento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Focum. Bien. Buenas. Oye, ¿qué es esa armadura? Pues de... De dragón eléctrico, ¿no? Mira lo que tengo. Mira qué bicharraco. ¡Bate quieto! ¡Uy! Que brinda todo. ¿Has visto el bicharraco? Ya, ya he visto. Yo tengo dos. ¿Dos bicharraco? Sí. Mira, han puesto algo en la misión, no sé, un poco raro. Mira. ¿Cómo en la misión? Madre mía. Mira aquí, no sé. Hay algo ahí. Aquí, Focum. Eh... Ahora. Dime. Mucha gente a la vez. Aquí. Mira, han puesto un libro y tal. ¿Dónde es el flote, no? ¿Y eso? No lo sé. Míralo, leete el libro. ¿Qué es el flote y aire? No creo, ¿no? No creo, el flote, ¿no? Pero sí es señor Auron. Ya, ya. Pero yo lo he visto ahí. No sé si es real o no. No sé si es de la misión de hoy o de qué. La verdad, no tengo ni idea. Pero es algo raro, ¿no? Sí. La verdad que sí. Es una cosa rara, sí. Voy a analizar ahora. A ver. Eh... Creo que está... Le abre una puerta a la casa. Espérate, así. No, 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 no. Pero que no pese. Abre una puerta a la casa. Madre mía. Allí se han en las casas, ¿no? ¿Es allá, Focum? Lo pueden ir a una casa y la revienta. Me haces un dragón en casa y lo revienta. Se explota, literal. Revienta hasta lo reforzado, ¿no? Eh... No sé, no sé. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, ¿tenéis alguna donación para un humilde pobre? Para un pobre. Ala, mira, mira. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, bueno, bueno. Te da lo suyo, ¿eh? Te da lo suyo y se la pela. Opa, opa, opa. Bueno, bueno. Va, va. Esto ya es otra cosa. Qué barbaridad. Esto ya es otra cosa. Oye, te han dejado algo de la misión o algo ahí. Mira. No sé muy bien qué es. Mira, en esta casa. En el cofre. Uy. Uy, la explota. Queda explota. A ver. No sé, pone algo de tu misión. Seguro que me te fiel es una mierda, pero... Decreto del rey. Señor Auron, he notado que has sido alguien muy fiel ante mí. ¿Sí? Uy. Muy fiel, ¿eh? Vas a ser mi mano derecha a partir de ahora. ¿Cómo? He estado pensando en montarme directamente hacia ustedes el día de hoy. Para eso necesito que seas el encargado de hacer la comida. ¿Cómo? No sé muy bien qué es. Todas las herramientas te las dejaré... ¿Cómo, cómo? Sí, sí, es raro, la verdad. La primera receta está dentro del horno. En esta misma habitación. Mira, lo voy a hacer por vosotros. Venga. Vale. No, nada, terrible. Ahí. No. No, que te quema. Ahí, espérate. No, me lo vas a morir, ¿no? No. Nada terrible. Lo he hecho todo por el troleo. Pero la verdad es que no sé de quién es el cofre, ¿eh? No tengo ni idea. Así que hoy vamos a conocer al rey. O esto de otro leo. No, no, lo de la carta y tal no tengo ni puta idea. Eso no lo sé. Yo solo te he puesto el horno. Preparad vuestras mejores armas en la taberna. Pues vamos para allá. Yo sé lo que tengo. Yo tampoco te verán cosas, en verdad. Voy a vaciar el inventario, por si acaso, pero no te verán cosas. ¿Venís conmigo? No, ¿no? Si, ¿no? A ver. Castillo. Taberna. Ahí. Sí, sí que vienen. Buenas tardes. Vamos, me voy a montar. ¿Cómo va bien? De algo ilegal. Ah, eres la madre de dragones. Ahí está. Me transformé el otro día, al tener mi tercer hijo. Pero te ha cambiado la voz, que flipas, ¿no? Joder. Hubiera perdido la serie bastante con esa voz. Hola. Hombre, Cassian, con todo tiempo. Cassio, grande, Cassio. ¿Qué sois vosotros? Cassian, Cassian. ¿Qué sois vosotros? Que llevo aquí sin veros, vamos. Porque tú no estás tampoco, mentiroso. A mí me has visto, Cassian. Mentira, yo ayer entré. Yo ayer entré. Y fui a la taberna y no estaba, no salió nadie. Es más mentiroso. Mentiroso tú. Cassian, Cassian. Mi mejor espada, ¿la puedo usar? Eso hace 75 de daño, ¿eh? Quitársela. Claro. Algo hace 75 de daño, quitársela. A ver, habré entrado. Vamos, si has estado ahí, piripi, piripi. ¿Esto es un dragón? No, es mi... Bueno, es mi... Mi pollo. ¿Qué es un pollo? ¿Qué es un pollo? Que es un velociraptor, no es un dragón. Pero que ese es mi pollo. A ver, pollo, pero medio pollo, medio... ¿Qué es mi pollo? Pégame, pégame. Sí, pégame, pégame. Ya ve lo que hace, pégame. No, no, mejor no. Ah. Pégale, pégale, pirita, pégale. Pégale, pirita, pégame. Toma, listo. ¡Ojo! ¡Opa! Toma, toma por culo. Que te pega enfermedades. Ah, toma por culo. Está enfermo el bicho. No, joppe la peste. Mira, 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 mira. Casio, mátalo. Uy, uy, uy. Uy, que borracha tú. Fuera. No, eh, eh. No, no. No, respeta a mi pollo. Cálmalo, cálmalo, cálmalo. Como calman los animales. Casio, eh. Casian, 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 Casian. Voy a dejarlo por aquí. Quédate aquí. Ahí está. Voy a traerme a Copito, ya verás. Voy a traerme a Copito. Ya me han calentado. Voy a traerme a Copito. A ver. Eh... Eso es. Mira, 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 mira. Mira lo que tengo, mira. Yo la tengo más grande, Axofer. No, yo la tengo más grande. Está guapo, eh. Yo tengo uno eléctrico de tapa 5, ya. Oye, Axofer. Dime. Yo uno de poco, pero no veo un tiempo. Otra noche de pasión. Yo lo veo bien, eh, cuando quieras. ¡Tú pollo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Dale, dale! ¡Deja a mi pollo, eh! ¡Deja a mi pollo! ¡Estás cuatro corazones, eh! ¡Que reventas a mi pollo! ¡Respeta a mi pollo! ¡Que te soy mi pollo! ¡Se ha tirado! ¡Mátalo que da un ojo! ¡Mátalo que da un ojo! ¡Respeta a mi pollo! ¡Un ojo chetado para hacer un arma! ¡Sí! ¡No, no! ¡Mi pollo, mi pollo! ¡Es mentira, es mentira! ¡Mi pollo! ¡Mi pollo! ¡Mi pollo! ¡No me ha dado ojo! ¡Está bien, tío! ¡Ya me ha dado a mi pollo! ¡No se acaba de salvar de 20 enfermedades distintas en 3 generaciones! ¡Que no! ¡Que no tiene nada! ¡Lo tengo vacunado! ¡Le he vacunado! ¡Eso es cambio en la historia! ¡Eso nos acaba de salvar! ¡Hola, qué bacazo! ¡Yo te puedo ver qué haces! ¡Yo te regalo otro! ¡Mi pollo! ¡Me ha liado José Cristo! ¡Mi pollo! ¡Correcto! ¡Me ha embaucado! ¡Mi pollo! ¡Tengo muchos pollos! ¡Pero da igual! ¡Yo los quería todos! ¡Son mis pollos! ¡Y a mí un pollo también por la cara! ¡A mí otro pollo por la cara! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Respétalo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Que no lo mates! ¡Que no lo mates! ¡Que es mi pollo! ¡Está vacunado! ¡Está vacunado! ¡Mi pollo! ¡Mi pollo! ¡Casian! ¡Te reviento la taberna, eh! ¡Te reviento la taberna, eh! ¡La reviento, eh! ¡No, no, no! ¡Más de mi pollo! ¡Mira lo que hago! ¡Mira lo que hago! ¡Mira lo que hago! ¡Mira lo que hago! Lo pongo y reviento todo, eh! ¡Te hago dormir, eh! ¡Te hago dormir! ¡Me ha gustado que es un sueño! ¡Lo saco! ¡Lo saco y duerme eso, eh! ¡Y reviento todo! ¡Hazlo, hazlo! ¡Mata el cojón! ¡No! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, eh! ¡Lo saco, eh! ¡Lo saco! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Es que lo va a matar! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a matar! ¡Lo vuelves a sacar! ¡Y es que te mando a dormir, eh! ¡Te mando de paseo! ¡Me está amenazando! ¡Me está amenazando, eh! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Y me quiquea! ¡Buenas notas! ¡Y me quiquea! ¡Es fecha verde! ¡Cuidado que este tiene acceso a la moto! ¡Yo también sé hacerlo, eh! ¡Yo también sé hacerlo! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí! ¡Quita de aquí más! ¡Hola, Loli! ¡Hola, Loli! ¡Hola! ¡Sácalo y úsalo! ¡Asoce! ¡Míralo! ¡A tomar por culo! ¡Se le fue a Kassian! ¡Magia! ¡Magia! ¡A alguien está un poco... ¿Por qué ha sido eso? ¡Ahora qué, Kassian, eh! ¡Gases, no ni gases! Vale, ahora que estáis todos aquí, vamos a hablar y vamos a comentar lo que va a pasar hoy, ¿de acuerdo? Así me gusta que estéis todos calladitos. ¡No se han muteado! Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hoy es el día de la entrega de los impuestos. Hoy es la entrega de los impuestos, pero ¿qué pasa? Que hemos dicho que no los vamos a pagar. Entonces, tenemos que ir al reino. O sea, tenemos que ir a ver al rey. Tenemos que buscar el castillo. Pero ¿qué pasa? Que no sabemos su ubicación. ¿Quién sí la sabe? El mensajero que recauda los impuestos. El mensajero del mensajero de Dios. En un rato va a llegar el mensajero aquí a la taberna. Mira, me ha cambiado pato. Nosotros vamos a aprovechar y nos vamos a esconder detrás. Y mientras él esté hablando, mis compañeros Arthur y Maggie lo van a distraer. Así nosotros podemos ir en secreto y con cuidado. Pero, ¿qué hay que ir quietos? Me ha tomado por culo. Vamos a ir en silencio y tranquilos hacia la casa del mensajero. Aprovechando que él va a estar aquí, va a venir primero aquí a la taberna. Y después va a ir casa por casa buscando a cada uno para eso, para pagar los impuestos. Entonces, como no va a haber que no haber nadie, pues va a estar aquí echando el día. Pero mientras nosotros vamos a ser más listos, nos vamos a adelantar y vamos a aprovechar y entrar a su casa para buscar el... Bueno, a ver. Os calmáis, ¿eh? Vamos a retornar madura. Nosotros vamos a ir a su casa a buscar el mapa, pero es un lugar complicado de ir. Así que vamos todos aquí a la parte de atrás. Me he trasladado un poquito, ¿eh? ¿Al teletransporte de qué? Del centro, el del centro, el teletransporte central. Corre, que viene, que viene, que viene el mensajero, el mensajero, el mensajero de Dios. Viene el mensajero, del mensajero, del mensajero, del mensajero de Dios. Viene Skippy, viene Skippy. Corran, corran, corran. Corran. Grande, ya está, ya está. Un poquito más, dale otro golpe. Eso, ¿eh? Ahí está. Corran, que viene el mensajero, el mensajero, del mensajero, del mensajero, del mensajero de Dios. No lo sé. ¿A dónde vamos? A Castillo Pepinillo, a reventarlo. A reventarlo, a Castillo Pepinillo. No, 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 a ver. No, no, a Castillo Pepinillo, a la gilipollas. A ver. ¡Castillo Pepinillo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lava ya! ¡Que en mi casa, imbéciles de mierda! Vamos a ver. ¿Dónde coño vamos? Ahora es que tenemos que estar todos. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Nos reventamos todos. Bueno, ¿qué? ¿Hasta de dar buen día? ¿Hasta de dar buen día? ¡Mensajero, el mensajero, Dios! ¿Hasta de dar buen día? Creo que sí, ¿no? Sí. Sí. Dale, dale. Ay, perdón, se me cayó el hacha. ¿Qué es eso? Vale, vamos a ver. ¿Qué era decir eso con la agua en la leche? No sé quién ha sido. Voy a pedir silencio, o si no, vamos a tener que silenciar a todos. Así que, por favor. Qué bonitas las fuerzas de tu casa, Noni. ¡Eh, eh, eh! Voy a trobar por curas del mundo monteado. Ahora que nos escucháis, os comento lo que vamos a hacer. Vamos a viajar a una ubicación y desde ahí vamos a ir todos juntos al lugar donde está el teletransporte al pueblo del mensajero. ¿Vale? El mensajero del mensajero. Y vamos a ir al teletransporte donde está el pueblo del mensajero. Una vez allí, nos vamos a estar, vamos a ir organizados. Ahora vamos a hacer tres grupos, ¿vale? Y quiero que de cada grupo haya un representante. Lo que sí es muy importante es que ya veo que lleváis todas las mejores armas, las mejores armaduras, las mejores armaduras. Es que no sé de cada lado de tigre. A ver. Lo que me gustaría pedir es que no saquéis los dragones por cualquier cosa que pueda pasar. Mejor no utilicéis los dragones. Vamos a ir todos por suelo, por tierra. Vamos a luchar nosotros cuerpo a cuerpo. Nada de dragones, ni animales, ni nada. Por favor. No, yo soy una secta, secta, yo soy una secta. ¿Quién se quiere unir a mi secta? No lo sé. Ordenado dice. Pues unirse a mi secta. Ese es. Atrás mío para unirse a mi secta. Detrás de mí para unirse a mi secta. No lo sé. No, de momento no, de momento no. De momento no cobro. Pero es que, pero es que no sé de cuantos que dices. Uy. ¿Hab dicho lo que tengo ya entrenado a la armadura? ¿Qué? ¿Ha dicho? No, sí. Claro, voy a salir a la secta. ¿Aquí soy una entrenada que tengo la armadura? ¿La gallina? ¿Dónde está? Sí, está enganchado. Oli, Oli. Votamos por Oli. Vale, dale, dale, su secta, dale, su secta. Venga, vale, soy yo, soy yo. ¿Qué pasa? Dame la O, dame la L, dame la L. Ah, mierda, de verdad. Vale, vuestro equipo es Oli. ¿De vuestro equipo quién es el representante? Yo, yo soy el sectario. ¿Vas con nosotros, Rebón? Yo soy el sectario. ¡Vamos, mis sectarios! ¡Vamos! ¿Dónde están mis sectarios? ¿Y mis sectarios? ¡Epa! Villa. Vale, este es el teletransporte que nos va a llevar a la ciudad. Me te pego, ¿eh? Vamos a ir entrando todos poco a poco y allí nos repartimos a ver quién busca qué pistas por qué lado, ¿vale? Así que vamos todos. Nos fuimos. Te jodan, que te jodan. Escuchadme, vamos a ver. Me ha pegado, me ha pegado, me ha pegado, me ha pegado. Equipo de Oli. Le vais a pedir las pistas al niño que está aquí a la derecha. Aquí, el niño, está aquí. Equipo de Axo. Vais a ir con Romualdo, el señor que está allí al fondo. ¿Es Romina? Ah, no, Romualdo, aquí. Aquí, mis sectarios. Lo siento, hoy no abrimos. No estoy en busca de comprar algo. Necesito un poco de información sobre la casa del mensajero, del mensajero, del mensajero de Dios. Uy, te puedo dar información que creo que te sería para encontrar el hogar del mensajero. Pero acá me necesito tu ayuda. Espero que sea difícil. Cuéntame. Unos bandidos en roba. Hola, hola, sectarios. Nos reunimos aquí, ¿vale? Y juntamos todas las pistas. Vale. Unos bandidos en roba toda mi mercancía para vender. Necesito recuperar lo que me han quitado. Necesitamos 64 peces, 32 panes, 4 patatas. Yo, podemos ir a por mi casa. Los panes, ya los tengo yo aquí. Pero quieren que vayamos a la casa más alta del pueblo a matar a los, bueno, a los que la han robado. Os vamos. Os vamos. No, no, hay que darle panes, peces y algo más, creo. De 4 peces, 32 panes y 74 patatas. Pero es ahí en la montaña, creo, ¿no? Hay que subir aquí en la montaña. ¡Vamos! ¡Vamos, mis adoctrinados! ¡Vamos! ¡Vamos, mis adoctrinados! ¡Vamos, mis sectarios! ¡Vamos! 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 ¡Qué grande, mi secta! Eso es pegar, pegar. A matar, a matar, a matar. No hay nada. ¡Oh! Mira, sí. El pan, los peces. Vale, yo tengo patatas. Yo tengo patatas, a ver. Vale, lo tengo todo prácticamente, ¿eh? Vale. Me faltan... Me faltan un poquito de panes, nada más. Yo tengo un pan aquí, ¿eh? Yo tengo panes, pero me los iba a comer. Pero no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No, pan este hay un montón para todos. Vale. Tengo 46 peces. ¿Cuántos eran? ¿A 32, no? No eran 64. Un stack. No me acuerdo si era un stack o medio stack, ¿eh? Yo tengo un pez. Yo tengo 46 peces. ¿Qué pasa? ¿Dónde hay enemigos? ¡Mi espada, mi espada! ¡Cuidado, cuidado! ¿Quieres ese? ¿Quieres ese? ¡Ay, me lo sé! Perdón, perdón. Ya está, ya está, ya está. ¿Qué os falta? ¿Tenéis el pan? ¿Tenéis el pan? Yo gané los sowas. No. Creo que sí. ¿Cuántos te faltan? ¿Cuántos peces tienes? Me faltan peces. ¿36 peces? ¿36 peces? ¿36 peces? A ver. Creo que es en total, ¿no? En plan... Toma. A ver. Me faltan patatas. Gracias. A ver, patatas, toma, toma. Patatas, patatas aquí. Yo tengo patatas y yo tengo de sobra. Yo ya tengo todo en verdad para la misión, ¿eh? Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Pasote, ¿tienes peces payaso? Yo tengo todo. Yo le... O sea, yo tengo todo para hacer la misión. Creo que con uno sobra, ¿no? No, no, no. Es por persona. ¿Sí? ¿100%? ¿Tienes cuatro peces payaso? Pues, espérate, déjame... Sí, tengo todo en sobra. Aquí está. Perfecto. A ver, Romualdo. Vale, ya está, lo tengo. Pista dos, a ver. Ya está, si con uno sobra, ¿no? ¡Cuidado, creper! Vale, ya está, ya tengo la pista dos. Vale. La puerta de su casa está completamente vallada. Ajá. ¿Y qué, buscar la casa o no? Hay una... Hay que buscar una puerta que no se puede entrar. ¿Tenemos la pista dos, Casio? Casian. Como buen líder, delir. La puerta está completamente vallada. ¿Dónde está? Correcto. Vale. No, que uno sobra. En verdad, a veces falta más, realmente. Nos falta otra pista más, porque allí tenemos una pista, aquí tenemos otra. El equipo, el último equipo. Ahora, cuando se junten todos, vamos a ir. Pero, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? La casa tiene la chimenea apagada. Ese es el pista. Vale. Yo tengo la dos. Yo tengo la dos. La puerta de su casa está completamente vallada. La tres Génesis. ¿Quién está apuntando? Atención, eh. Las ventanas son de color azul claro. Vale, pues ya está. A por él, a por él. Pues a buscar la casa. Vamos a ir. A ver, ¿por qué zona? No pone zona, creo, ¿no? Dentro del pueblo, pasando el arco. Entonces, venid por aquí. No, no vayáis. Ya sabéis, es una casa con la chimenea apagada. La puerta está totalmente vallada y tiene las ventanas de color azul claro. Además, es un hombre muy despistado. Yo creo que puede ser cualquiera de... Vamos, debe tener un acceso fácil. Vale, por eso, entonces... Vamos, huele, huele. Ralf, Ralf, Ralf. En orden, en orden. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Que te jodan, rey, que te jodan. ¡A por la fienda! Que te jodan, rey, que te jodan. ¡Ey! ¿Pegar, sin pagar? No pienso pagar impuestos. Yo tampoco. Lo más vistoso será la chimenea, digo yo, ¿no? Claro. Pero la tiene que tener apagada, claro. Y la puerta vallada también. Pero esta no es. Esta tiene chimenea. Esta también tiene chimenea. Esta también tiene chimenea. Y la ventana es cristal azul claro. Creo que es aquella del fondo, ¿eh? Esta la tiene chimenea, creo. Uy, sí, sí, la tiene apagada. A ver. Gris. Mira, esta está apagada, esta está apagada, ¿eh? Ah, pero cristales son... Gris. Y, pero... A ver, no creo que el reyo aquí, la verdad. Sería un poco triste, ¿no? No, pero estamos jugando a las... Ah, es verdad. El mensajero, el mensajero, el mensajero, el mensajero, es verdad. ¿Esta es? Aquí, aquí es, aquí es. ¿Tiene pinta? Y son cristales azules. Puerta vallada. Espé, espé. Si me me han encendido. No, gris, gris, gris. Aquí, 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 aquí. Mira, mira, mira. Aquí están, azules. Maldito mensajero. Míralo, míralo. Había chimeneas. ¿Dónde está el mensajero? ¡Hacoputa! Le robo, le robo. No, no, aquí hay mensajero. ¿Y el mensajero del mensajero del mensajero de Dios? Aquí me había encendida. Le robo todo. Ah, ¿esta no es entonces, eh? Claro, esta no es. Pues por detrás. No, esta no es, claro, esta no es. Va a romper los cristales. La tenemos, la tenemos, la tenemos. ¿Es esta? 100%. Ahora seguro que hay otra misión que es abrir esta puerta. No os preocupéis. No os preocupéis, yo la abro, mira. Sí. No, que es otra misión, hombre. Será otra misión. ¡Ábrete! Aquí he encontrado un camino. Ya está, ya está. Estamos dentro. Pero me habéis tirado. ¿Y el mensajero del mensajero del mensajero de Dios? Ya estamos, quiere mi Dios. Vamos a abrir la puerta. Es una trampa de show. Buscad el mapa. Buscad el mapa. El mapa mundi. El mapa mundi. ¡Eh! Se ha abierto algo. ¡Eh! ¡Eh! La he abierto, he abierto algo. La he abierto algo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? La he abierto yo. ¡Que jodan! Me voy a ir para abajo. Me voy, me voy. Mapa mundi. ¡Mapa! ¡Que jodan! Tengo el mapa, tengo el mapa. Mapa, mapa. Tengo el mapa. Ah, no. Pones un daquilapa. Vení, vení, vení. Mapa, mapa. Pones un daquilapa, ¿eh? Vale, ¿y qué pone? Un daquilapa. Ahí pone. A ver, en el reino de un daquilapa, el castillo de su majestad, el rey. Vale, tengo las coordenadas del castillo, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, apunten, 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 apunten. Apunten, no, ponlo como waypoint. No, no puedo. Apunten, apunten. Ponlo como waypoint. Pero alguien apunta y luego comparta. Génesis, apunta. No puedo salir, se va. Menos, menos 2, 17, 2. Os pacto la ventana y se me llevan los libros. Salí, salí, salí. Menos 2, 17, 2. No puedo, no puedo. 6, 3. Por aquí, por aquí. Pero el que viene la verdad. 3, 7, 9. ¿Eso qué es? Apunta, Génesis, apunta. Un. Menos 2, 17, 2. 3, 2, X, 2. 3, 7, 9, 19. Al cuadrado. 3, 7, 9, espérate. Ahí está, mira, lo han pasado. Mira, 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 mira. Grande Tarifen, uno que sabe. Lo tenemos, lo tenemos. Bueno. No va. Bueno, es igual. No funciona. A mí no me va tampoco, a mí no me va tampoco, no me va tampoco. Pero te seguimos, te seguimos. Te seguimos. Seguimos. Ahí lo tenéis, ahí está, ahí lo tenéis. Vamos, vamos. Tírale. No, pero no funciona bien, no sé por qué. Volved, volved. Hombre, volved. Dice volved. Volved, volved. A la casa del mensajero. Estoy tomando por culo. No, volved, tenemos que volver. Que dicen que volvamos, no me lo creo. Tenía otra dirección. Mentiras y las que ponía en el libro. Claro, pues esas son las cosas que he pasado. Donde íbamos. Vamos bien, está bien. Quédate aquí, lléate aquí. No haces el lío. Ah, no. 3, 7, 9, 2. Claro, pues ya está. Has dicho 3, 7, 9. He dicho 3, 7, 9, 2. A ver. De verdad, por abajo. Vamos por allí. Se le he pasado varias veces, de hecho, por el chat. Míralo. Me ha pasado el dolor. Entonces alguien lo copió mal en el chat, creo. Igual lo he apuntado yo mal, eh. Yo tenía 3, 7, 9. Claro, yo también. Lo que pasa es que a mí me lo ha pasado mal. Lo he apuntado en el chat, no puedo creer. Vale, vale, bueno, vámonos. La troleda, la troleda. La troleda, la troleda. No, pero llegamos los primeros, eh. Claro, alguien lo ha pasado por el chat sin el último 2. Y... Hay algún TP cercano, ¿no? No. No, no tengo cadena para llevar. ¿Tienes... ¿Tienes UCI de casualidad hierro? ¿Encima? Sí. Tengo una cadena y nos vamos en dragón y ya está. Tírame... Eh... Uno de hierro que le sirve. A ver, eh... ¿Y con la cadena puedo viajar? Sí, te ato. Y... Y ya está. A ver. Mmm... Tú, 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 tú. Ahí... Vale, te ato, eh. Vale. ¿Estoy atado? Sí. Ay, sí que estoy. Ay. Cuidado, cuidado. Ahora. Ahí, 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 ahí. Espera, es UCI, ¿no? Ahora, ahora, te llevo. ¡No! ¡No! Ha muerto, no lo puedo creer. ¡No! ¡No me lo puedo... Bueno, espérate, 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 espérate que se me lía. Es el peor sectario, tú. Mamá, vaya liada, tú. Vaya liada. A ver, cojo esto de suci y me la llevo y luego se lo tiro todo y ya está. Voy yo en el dragón. Vuela. Vuela. Ahí. Maravilla, vaya liada, tú. Todas tus cosas, ahí. Pero bueno. La cepilla, la cepilla, te lo tropeo todo. Vale, vale, vale. Ahí. Ahí está, esto es todo tuyo. Qué grande, muchas gracias. ¿Me he dejado algo? No, no. No creo, bueno. Bueno, la mochila, pero... Hostia, pues eso está en el otro... No pasa... En la mochila no hay nada, eh. Ah, vale, 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 vale. Yo sé que pido armadura, pero bueno, da igual. ¿Vas para allá? Vale. No tienes nada de armadura. Ah, sí. A lo mejor es... Eso, eso es lo mío. Te voy a guardar, perdón. Ahí está. Ahora sí, perfecto. Vale, ¿vándome vamos? Están ya en el castillo del rey. Están luchando ya contra... Ah, vamos, 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 vamos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eh, pero poco humilde el rey, ¿no? Yo creo que sí, vamos a entrar por aquí. Water drop. ¿Vas por aquí? ¿Por aquí, por arriba o por abajo? Por aquí, por aquí. Vale, 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 vale. Es que vaya castillaco tira el rey, eh. También me cago en su puta madre. Todo esto de mis impuestos. Es la primera vez que estoy aquí, eh. Todo esto de mis impuestos. ¿No sabías que vive aquí? Si es lo más grande que hay en todo el mapa. ¿Y si la primera vez que eres aquí, ¿cómo sabes para dónde hay que ir? Exacto. ¡Hostias! Cositas, eh. Mira, mira, ahí están peleando. Míralo, míralo. ¡Come on! ¡Toma! Ya está, hemos vuelto. ¡Hostia, hostia, hostia! Oye, pero esto hermete demasiado, ¿no? ¿No? Oye. Polvo de hada, voy chetao. Pero ¿y cuándo muere este? Esto no tiene vida, eh. ¿Cómo que no tiene? Sí, que tiene. Sí, tiene, sí, tiene. No se muere. ¡Ay, ay, 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 ay. ¡Muerto! ¡Que se jodan! ¡Que te jodan! ¡Payaso! ¡Que te jodan! ¡Megui, guía bien! ¡Por aquí, por aquí! ¡Guía bien, por Dios! Eh, me guía, lleva una espada flotando, ¿no? Míralo. Tiene una espada flotando. ¿Qué es eso que ataca? No veo nada, no veo nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dios! ¿Qué ha hecho? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Pelear, pelean! ¡Pelear, pelean vosotros, pelean vosotros! ¡Él es mago! ¡Él es mago, pobre Dios! ¡Te está pillando, tú! ¡Baja, baja! ¡Uy, uy, uy! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Help! ¡Help! ¡Ahora voy a tu, ahora voy! ¡Te revivo, te revivo, te revivo! ¡Grande, grande! ¡Bien, bien, bien! ¡Mamá, cómo pega, tú! ¡Madre mía, cómo pega! ¿Os dijimos que había que ir bien preparados o no? Sí, sí, sí. Lo que voy a necesitar es un préstamo de armadura, ¿eh? Si es posible la ocasión. Luego la apago al bar. Habrá que bajar, por favor. ¡Venga, facilito, facilito! ¡Equí vale, esquí vale! ¡Por ahí arriba, por ahí arriba! ¡Red central! ¡Airboard! ¡Hostia, hostia! ¡La matamos! ¡Hostia, me ha quitado! ¡Qué trompazo me ha dado! ¡Me ha dado todas las cosas! ¡Buah! ¡No, dos hostias me ha matado, tú! ¡Va, dos hostias me ha dado! ¡Ándale, ma! Otra vez tuviste el cabrón y lo ha reventado, ¿eh? ¡Esto para mí! ¡Ah, no puedo, casi! Vale, cuidado, cuidado. Cuidado a la izquierda, ¿eh? Vale. ¡Aquí está, aquí está el boss! ¿Qué es esto? ¡Huele real! ¡La parra, la parra! ¡No, no, pero este pega muy fuerte! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que este es oscuro, eh! ¡Lo ha reventado, me lo ha reventado! ¡Hostia! Sí, no, es que no lo hacemos nada, tú. ¡Pegarle, pegarle, pegarle! Yo te espero aquí, ¿vale? ¡Pegarle, pegarle! Yo te espero aquí. Sí, sí. Yo estoy muy débil ya, ¿eh? No puede ser. Toma, la cena. ¡Hostia, está muriendo gente, eh! ¡No, no, no! De aquí soy de puta madre. ¡Qué buen espectáculo, eh! ¡Eso, eso! ¡Pelíen, pelíen! ¡Vamos! ¡Sí, eso es! ¡Pegarle, pegarle! ¡Soy muy grandes, eh! ¡Qué grandes! ¡Eso es, eso es! ¡Pegarle! ¡Hostia, como que la gente! ¡No, pero... ¡Es que no puedo, Arthur! ¡Estoy tocado! ¡No, mami, escarrión! ¡La mijera! ¿Te le ha caído la máscara? ¡Ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Murió, murió! ¡Ha muerto! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Cómo matamos a la gente! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Cómo pegamos a la gente, tú! ¡El rey, el rey! ¡El rey! ¡De quién? ¡Vamos! ¡Dónde está el rey! ¡Dónde está el rey! ¡Que te jodan, rey! ¡Que te jodan! ¡Que te jodan, rey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un corazón! ¡Medio corazón! ¡Medio corazón! ¡Medio corazón! ¡Medio corazón! ¡Uh! ¡Eres el rey! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Curo, es parte del rey! ¡Medio corazón! ¡Adelante, inmaculados! ¡El rey! ¡Adelante, inmaculados! ¡Ay, matu! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Dios! ¡Muero, muero, muero! ¡Corre! ¡Auxilio, auxilio! Oye, pero lo del rey no tiene sentido, ¿eh? ¡Ah, por el rey! ¡Joder, rey de mierda! ¡Mátelo, mátelo! ¡Me he quedado traído una hostia! ¡Ega, cada hostia! ¡Más malo que mete, tú! ¡Dale, dale, dale! ¡Pegadle, pegadle! ¡Me he enganchado, me he enganchado, me he enganchado, me he enganchado, me he enganchado! ¡Ayuda, ayuda! ¡Me ha matado Oli, tío! ¡Oli! ¡Míralo! ¡Me está pegando Oli! ¡No, mira, mentiroso! ¡No, no, tengo, tengo el rupe! ¡Cuidado, cuidado! ¡Estás bien, Perita, estás bien! ¡Dale, dale! ¡Si la ha matado Tannis en encima! ¡Hala, a volar! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Ha muerto el rey! ¡Lo he matado, lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Silencio, silencio! ¡Silencio, silencio! ¡Por Erebor! ¡Olios del mundo ya, jodan! ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado? Tengo como una visión, ¿eh? ¡Ya, ya, ya! ¿Qué ha pasado? ¿Tienes tornado? ¿Te transformó en tornado? ¿Habéis visto todo lo mismo? ¿Sí? No, pero o sea, ha pasado como algo raro, ¿no? ¡Pato, explícate tanto mago! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Tine, 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 tine. ¿Qué ha pasado? ¿Cine? ¡Pato! ¡Pato, Pato, Pato! ¡Pato, Pato! ¡Pato, Pato! Vine. Me han muteado, pero han muteado también a Pato. Pato, ¿hay algo que se pueda explicar la visión que hemos tenido? A ver, yo he visto lo mismo que vosotros. Creo que ha sido una ruptura temporal. Por haber matado al rey. Es que ahora no hay rey aquí y debería de seguir habiéndolo. Y, pero, a ver, ¿eso puede ser bueno o malo? Pues tú, tú verás. No había filtrado al índice. ¿Bueno o malo? ¿Quién puede ser el sucesor del rey? ¡Arthurs Rey! ¡Arthurs Rey! Es tu deber como ciudadano ser rey. Exacto, eso no se elige. Pero, eh, eh... Se ha tocado Arthur. ¡Arthurs! 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 ¡Llevas la espada de Excalibur! Yo no quiero ser rey porque me quiero ir de aquí. ¿Cómo? ¿Cómo? No va a ser stripper. No, ¿cómo? Ya ni contratos, Arthur. Ya ni contratos. Ya ni contratos. No, que ni contratos, Arthur. No aguantas el hate de X, Arthur. No vas a poder. Azur, te van a funar. No puedes. Te van a funar. Te van a funar. Una pregunta importante. ¿Qué pasa con eso, tío? Eso, eso, eso. ¡Estafador! 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 ¡Brujo! ¡Viva el rey paso! ¡Viva el rey paso! ¡Matar al rey! ¡Matar al rey! ¡Matar al rey! Se puede decir que es un rey para toda la vida, ¿no? Ah, qué buena esa. Para toda la vida, rey. Para toda la vida, rey. Hostia, qué malo. Tanife, no sé de qué materiales hablo cuando tú andas falsificando la gema. Yo no he falsificado. Lo he hecho con el mismo altar. ¡Estafador! ¡Ola! ¡Otro estafador! ¡Fuera! ¡Matarlo! ¡Matarlo! ¡Matar al estafador! Toma. Booteados. Vale, vamos a ver. Ahora tenemos un conflicto y ahí hay un problema. Lo primero de todo es que Pato tiene que seguir buscando la forma de llevaros a vuestro presente si queréis volver. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir todos a la taberna de forma ordenada. Vamos a intentar salir de este lugar por si acaso pasa cualquier cosa. Y si no quiero, ¿qué? Y habrá que decidir quién va a ser la persona que tome el control de este reino. Así que vamos a la taberna. ¡Faltada! ¡Faltada! ¡Faltada de gratis, tú! ¡Faltada de gratis! ¡Faltada de gratis! ¡No averíe de mi casa! ¡¿Así te imaginas te enamorando? Permísa para todos. Tienes que celebrar. ¡Olé! ¡Vamooon! Me he emborrachado Estoy borracho, estoy borracho Estoy borracho Ala, 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 ala Faltada Yo no sé lo que es eso Yo ya he emborrachado, tarde Tarde, ya he emborrachado Voy doblado, ya verás, voy a hacer locuras, eh Voy a hacer locuras Aprovechemos A hacer descuido A hacer descuido y los pillan bebiendo cerveza Hola 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 ¿Qué ha pasado, Ángel? Bueno, entonces, ¿qué? El Emao, el rey El Emao, el rey Viva el Emao Viva el Emao Viva el Emao Viva el rey 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 Casi en Arthur descuido Viva el rey ¡Has matado al rey! ¡Ay! ¡Has matado al rey! ¡Has matado al rey! ¡Has matado al rey! Casi en Arthur descuido Casi ha nacido Descuido buscar ¿No hay rey? ¡Vamos! Bueno, no tiene ni escaleras ¿Lo reventamos o no? Yo le pongo un dragón y lo reviento todo Yo saco el dragón y reviento todo Espérate, espérate Deja de salir ¡No! No, hombre, no, no, no Que hay mecanismos y todo Quería salir de aquí No pasa nada en la puerta Hostia Pero has puesto otra, no lo puedo a ninguna, eh Quiero salir, espera No, 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 ya no hay más, ya no hay más Han petado las dos ¿Las dos? Sí, claro, a la vez No, mira, hay una, hay una aquí, hay una aquí Vale Pues esto... Vale, tapo, tapo un poco así ¡No! ¿Pero qué hacen? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dani, se lo ha reventado No lo puedo creer Espérate, Milut Te la han reventado entera, tú Descuido en casa de Noni Descuido en casa de Noni No sé qué ha pasado No, no No, 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 no No, no, no Te ayudo, te ayudo, Noni No pasa nada A ver, vamos a poner aunque sea tierra, tío Claro, para que se quede bien Oye Claro, tío Tío Ya está, ya está Hemos puesto tierra, para que quede bien Puedes mirar Es tierra, es tierra Tiqueti cárcel Oye, mao, tío ¿Qué haces? Podéis dejar de poner minas Se le va explotando Es mi le mao Que haya por un saltarina Pero ¿Cómo la pones en la puerta, tú? Pero Yo tu le mao con tu mina Yo no tengo minas ¿Estáis enfermos o qué? Mira mi inventario No tengo minas Es tierra, tío Tierra ¿Ha sido el rey? Pues sí ¡Hala, hala! El ¿Qué no tenéis casa? ¿Qué no tenéis casa? Mira Ahora sí Ahora sí Puedes pasar tranquilo a tu nuevo hogar A ver, no vayáis Voy a hacer una prueba Venga, adelante Pues sí No hay ninguna mina No hay ninguna mina Me mola, me mola No No A ver, a ver si llego A ver si llego Rackada, rackada, rackada No, no, no Escucha que yo soy el mayordomo de este castillo Por favor Pobaya, mayordomo eres, tío Estás dejando que lo peten Literalmente Focu, desnudo, descuido Hola ¿Seguís peleando por aquí? No, a mí me lo dijeron Te enteraste mal de lo que hablábamos ayer Yo no he hecho nada con nadie, bro Uy, qué guapa está hoy Vamos a casa Gracias, gracias Tú también A su hacer, a su hacer, se van a pelear ¿Quién? ¡Ojo! Mi pollo y tu paladar, ¿no? Es que no va a huelar Toma Venga ¿Qué dices? No, ¿qué quieres decir eso? No, no caiga No cae, no cae Hombre A tu y Oli Casi Ah, vale, vale A ver, que peleen, que peleen, peleen, peleen Peleen Peleen, peleen, peleen Peleen, peleen, peleen ¿A qué dice la gema? Sí, la ola Me la sabe, digo yo mismo O sea, los traones Sí, vamos La madre que os parió Venga, va a la casa Venga, vamos Vamos a darle eso a su chita A la taberna Van doblados esta gente, ¿eh? A la taberna, no, que aquí está No, tú ni Leila Ni Leila misión La gente va doblado Uy, compración de mina Sí, vámonos al Fortnite Terminó Creo que sí, supongo que sí Yo creo que sí